El alcalde de Cabanillas, Jaime Celada, ha mostrado su satisfacción por el preacuerdo alcanzado con Inditex para la construcción de una gran plataforma logística en el término municipal. La empresa, líder en nuestro país, tiene previsto iniciar su actividad en Cabanillas del Campo a principios del año 2014, según han informado responsables del grupo Alconsistorio. Según estas mismas fuentes, en una primera fase se construirá una gran plataforma logística de 70.000 m2, más otros 8.000 reservados a zonas de servicios adicionales. Las previsiones de Inditex contemplan un crecimiento futuro y progresivo hasta los 180.000 m2 de nave. La implantación de la firma en el término cabanillero supondrá la creación de unos 500 puestos de trabajo. La noticia se dio a conocer este jueves. Después de que Inditex hiciera público el acuerdo, ha alcanzado otras meses de intensas negociaciones con el Ayuntamiento de Cabanillas y Arcesa, propietaria mayoritaria de los terrenos donde se levantará la plataforma. Celada destacó que la llegada de Inditex puede servir de reclamo para la llegada de otras empresas. Gracias. Gracias.